Escribir en notación decimal. A ver, primero la fracción acá. Siempre que veamos debajo un 1 con puros ceros, la técnica es así. A ver, se copia el número que está arriba, el número 3. Luego, debajo, después del 1, ¿cuántos ceros hay? Un solo cero. Entonces, desde este lado siempre contamos entonces un solo número, 1. Si abajo hubieran dos ceros, contaríamos 1 y 2, ¿de acuerdo? En este caso, un cero, una unidad nada más, 1. Hasta acá, y acá viene el punto. Si abrían espacios vacíos, completas con cero. Ahora, del punto para este lado se coloca el entero, y acá está el entero 6. Así que 6 viene por acá, y listo. Ya está en decimales. Si abajo tuviera tres ceros, contarías 1, 2, 3, y completarías con ceros en los espacios vacíos. Más ejemplos en las pantallas finales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.